El dios de la destrucción se encontraba en camino hacia el planeta de Kaiosama Demonios, ¿por qué el señor Bills querría venir a mi planeta? ¡Es cierto! ¡Le debo dinero! Oye Kaiosama, ¿a quién le debes dinero? ¡No a nadie! ¡Me refería a que bailaré por dinero! ¡Sácalos de 20! Mientras tanto, la fiesta de Bulma parecía más una convención de anime Mira Goten los premios al juego de Bingo, el primer lugar se llevará a las esferas del dragón Y en una isla a lo lejos, un viejo enemigo regresaba, el inmortal Garlick Jr. Las siete esferas del dragón se están acercando ¡Ay no! ¡Se me cayó el radar! ¡Dios mío! ¡Se rompió la caña! ¡Deja de trolearme Toriyama! Lo que sigue fue una secuencia más desesperante y necesaria que una videoreacción a un episodio completo Goten y Trunks invitaron a la banda de Pilaf a convivir con todos sus amigos Ni a los dioses nos perdonan el crédito Infonavit Por eso no quiero que conozcas al señor Bills ¿Quién es el señor Bills? Es el dios de la destrucción, se comporta como un gato Si no le gusta lo que hace se dedica a destruir todo lo que se encuentre a su paso Oye Kaiosama, ¿sabías que si le metes un cerillo por el culo a un gato sale corriendo en línea recta? ¡Déjate de cosas Goku! ¡Y escóndete! El señor Bills ha llegado al planeta de Kaiosama ¡No se espera la pelea decisiva! Con que ese es el señor Bills Se ve algo afeminado Como que piensa que existen 79 géneros Ya sé por qué Kaiosama decía que se comportaba como un gato Pues es una gata ¿Y qué lo trae por acá el señor Bills? Creí que lo nuestro ya había terminado Vengo a soltarle unos putazos al Saiyajin que se esconde bajo tu techo Ya valió madre ¡Goku! ¿Qué tranza ya comiste gato? Recuerda que 8 de cada 10 gatos son comunes y los otros 2 son dioses de la destrucción Estamos buscando al Super Saiyajin fase dios ¿De casualidad eres tú? Un pececillo me dijo que fuiste quien derrotó a Freezer Pues mira, técnicamente fue Trunks En las películas se lo chingó el Gohan Y yo le partí la madre bien ojete en el GT Pero eso no cuenta Mmm, no te ves más fuerte que mi huevo izquierdo Mejor vamos a la tierra a preguntarle a Vegeta ¿Wish? Disculpe señor Bills, pero siempre he querido comprobar lo que dice el güey de mi gato endemoniado ¿Le importaría si peleamos un rato? No sé si eres muy valiente o si simplemente eres de los que escucha Maluma ¡Sí! Lo que tiene de guapo lo tiene de pendejo el cabrón ¡Por favor, perdónelo! Mira, este es el Super Saiyajin Prepárate que estamos a punto de entrar a una secuencia muy mal animada Puedo comprobar tus malos gustos Si fueras metalero serías más fuerte Se equivoca señor Bills También tengo mi lado Trasher ¡Le demostraré mi máximo poder! ¡No le pasó nada! Vaya, parece que los gatos sí tienen siete vidas Osas insultar el trabajo de un dios de la destrucción Lo bueno que tengo activada la clave para ganar de un solo golpe A ver, ¿cómo se hace el fatality? Rayos, no me salió Bueno, ya nos vamos, que vivimos lejos Váyanse por la sombra Estás hecho mierda, Goku Deja de aviso a Vegeta que tenga cuidado ¡Oye, Vegeta! Contesta, soy Kaiosama ¡Ahí vienes a chingar! ¡Ya te dije que no te pasaré mi cuenta de Netflix! No, animal, no es para eso Después de lo que le hicieron a Death Note ya no me interesa Tienes que tener cuidado, el dios de la destrucción va para allá Mientras todos los guerreros Zeta celebraban el cumpleaños de Bulma Vegeta recordaba viejos traumas de su infancia Tranquilo, no había temblado así desde la entrega de calificaciones Hola, principito ¿Qué fue eso? Había escuchado del gato que está triste y azul Pero no de un gato morado ¿Qué clase de brujería es esta? Ya lo recuerdo ¡Es el dios de la destrucción! Estoy buscando al Super Saiyajin fase dios Y quiero que me digas dónde está Que yo sepa esos son inventos de Dragon Ball AF Vegeta, no es momento de hacer yoga Pasábamos por la tierra y bajamos a buscar a nuestro amigo el Vegis Si son amigos de Vegeta los invito a mi fiesta Tenemos tostadas de ceviche y barra libre hasta las 8 Vaya, vaya ¿Cómo decirle que no a la suculenta cerveza? Al final de cuentas mi nombre es Virus en japonés Sobre aviso no hay engaño Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? No te sientas intimidado por estar frente al poderoso Yamcha ¡Ah, tenía que ser ese pendejo! A decir verdad, todos aquí son mucho más débiles que yo Te doy un consejo, nunca le des un abrazo a un Saibaima No te pelees con Don Ramón Estás en confianza gatillo, sírvete Oiga señor Bills, agárreme las bolas ¡Ay camisamita, ya llévame! Krilin comenzaba el reto de las bolas de Takoyaki Unas rellenas de pulpo y otras de wasabi Y como es costumbre... Ya me morí otra vez Mientras tanto, Vegeta se aseguraba que nadie hiciera enojar al dios de la destrucción Así que prepárense a perder su infancia Que el príncipe de los Saiyajin se une a Masterchef ¿Cómo quiere sus huevos señor Bills? Con todo mi corazón, Vegeta Finalmente, Majin Buu hizo enojar al señor Bills por no compartirle de su pudín El destino de la tierra corre peligro ¡Oh!